Este jueves 27 de octubre, a las 18.30 horas, en la Ciudad de la Costa, te invitamos a un encuentro cara a cara con las autoridades de la educación pública para dialogar sobre la transformación educativa. ¿Qué es la transformación educativa? ¿Por qué es necesaria? ¿Cómo la vamos a implementar? Una mejor educación nos convoca a todos. Seamos actores del presente y del futuro. Te esperamos, jueves 27 de octubre, 18.30 horas, en el Centro Cívico del Costa Urbana Shopping, Planta Baja, Avenida Giannatasio, kilómetro 21, Ciudad de la Costa.